Muy buenos días chicos, muchas gracias. Y es así, estamos con la cultura y estamos con propuestas para reírnos en el día de hoy, más precisamente en el Teatro Selectro. Y es que nos visita Fede Sirulni con su típico de pitbull, a quien vamos a saludar. Bienvenido Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y también a Fede Manzaro, quien es un gran hacedor en lo que tiene que ver justamente con la comedia aquí, a través del Club de la Risa. Bienvenidos a los dos chicos. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. ¿Estás bien? Bien, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Eso es bueno. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bien, estamos muy bien. Bienvenido a la, sabés que está la tierra del vino, ¿no? Sí, claro. Bueno, vengo mucho, mucho, mucho a Mendoza, desde muy chico, así que conozco muchísimo por acá. Soy ya, no tengo mendocino, pero alguien que podría tranquilamente tener visa. Decí que venís por el vino, decí la verdad, dale. Bueno, vengo por el vino. Bueno, perfecto, está bien, es lo que todos dicen, así que es válido. Te dejamos. Sí, sí, muy contento, me encanta venir acá y hacía bastantes que no venía, así que, nada, es una alegría. ¿Cómo es esto de andar recorriendo el país con el humor, con las redes sociales, que sirven también un poquito como para empujar, para promocionar? Sí, es como un canal de televisión que te llevas como vos en el bolsillo a todos lados. Entonces es muy fácil hacer un contenido donde estés y subirlo y que lo vea una cantidad de gente que a vos te sirve. Y después, bueno, justamente avisar que estás en los lugares haciendo shows para que la gente se acerque y venga al teatro. Y bien, contento, está buenísimo, creo que no hubiera recorrido tanto el país como lo estoy recorriendo si no fuera por este trabajo, por la suerte de hacer shows todo el año, por todos lados y está increíble. Y en este caso, bueno, es por tercera vez que venimos a hacer stand-up a Mendoza y la primera con este show nuevo. Bueno, contanos un poquito de este show, de este típico de Pitbull. Bueno, sí, es un monólogo nuevo, básicamente, es un show stand-up, así que van a escuchar todo un monólogo nuevo. Ese es un monólogo, era de 2014. Como loco 30 años, no sabés hablar. Sí, el que está pasando en este momento en la tele es un monólogo viejo. Ahora tengo un monólogo nuevo, hago canciones, hago, bueno, hay pantallas, mucha improvisación, ahí como se arman cosas copadas con la gente. Es un show que nada, hay que venir a verlo. No hay mucho más porque no es que te diga, vas a explotar un edificio, no hay una privación. O sea, es un monólogo. Por lo tanto, solo funciona cuando vienen a escucharlo. Muy bien. Bueno, Fede, también traerlo, justamente a Fede Simonique, en este trabajo que hacen todo el tiempo, desde el Club de la Risa, posicionando a la gente de Mendoza, pero también intercambiando con otra gente de ciertas partes del país. Sí, eso es lo lindo. Es un placer tenerlo otra vez a Fede. Fede siempre nos apoyó desde que nacimos como Club de la Risa, hace seis años. Cuando nacés, siempre necesitas manos de comediantes que te empujen a esto. Y él fue uno de los primeros que vino en la primera era y ahora viene de vuelta. Para mí es un placer siempre, con la humildad que tiene y con el talento que tiene como comediante, volver a tenerlo. Ya somos amigos, le ha gozado. Bueno, amor, bien. Lo mínimo que podés hacer. Lo mínimo, obviamente. No, pero me gusta enseñar. Hoy le voy a enseñar a hacer una punta de espalda. Ya comimos punta de espalda. Bueno, pero no lo hiciste vos, lo hice yo. No le voy a hacer tampoco. Pero yo prefiero sentarme a tomar un poco de vino, charlar, viste, yo estas cosas ya. Me di cuenta que soy del delivery. Está bien. Yo, me da que reconocer las cualidades y los defectos. Cada uno tiene que ver. Yo no tengo cualidades para la cocina. Ah, igual sí, se hace asado. Se hace asado. Pero el punta de espalda no lo hace, viste, me va a empezar con que no, hay que ponerlo en limón y tal. Bueno, Fede, entonces voy a tomar vino. ¿Cuáles son los temas más difíciles para tratar en un stand-up? Mirá, la verdad es que hay temas difíciles, por supuesto. Hay temas difíciles. Religión es difícil, sexo es difícil, temas importantes con respecto a lo ilegal, por decirlo de alguna manera. Sea el aborto, la droga o lo que sea. Es un tema más complicado. Política a veces también. Sí, política o incluso hay comediantes afuera. El chiste está con enfermedades, discapacidades. Todos esos temas son más difíciles. Pero hay gente que, si no es buena haciendo stand-up, te puede hacer difícil hablar de el bondi. Así que requiere una capacidad de trabajar con los chistes que, si sos bueno, vas a poder hacer casi cualquier tema. Hay unos temas que te requieren mucha más atención porque son más delicados. La gente va a estar como más así, esperando a ver cómo. Porque no es que salís y dices, vieron a los chicos que tienen, no, es una zona animal. Hay que saber llevar los temas para que todos los temas se puedan decidir porque sí se pueden decidir todos los temas. No hay gente que cree que no, pero en realidad yo defiendo que todos los temas se pueden hablar, solamente que no se encontró la forma en ese sentido. Tengo compañeros que me dijeron, no, intenté hacer un chiste con esto y se ve que la gente todavía no puede reírse de esas cosas. Y para mí, en realidad, no encontró el chiste todavía. No encontró la forma para decirlo. El tema se puede tocar. Siempre, y el tema de los públicos, ¿cómo ves? ¿Hay públicos más fáciles, más difíciles? Hay públicos, no, más o menos. A mí me parece que, no sé, puede pasar que por alguna razón la gente esté, de alguna manera, ese día en particular. Puede pasar, no sé, el clima, la hora, el tráfico, esperaron media hora más en la entrada que otras veces. Les hicieron, no sé, cualquiera de esas cosas, en general los predispone distintos a los que te están esperando. O, no sé, esto, no sé, hubo un show antes y tuvieron que esperar mucho tiempo hasta poder entrar. Claro. Ya eso casi, entonces, ¿qué? ¿Los chistes no están funcionando? No, en realidad pasó tal cosa. Sí. O tuvieron frío en la entrada. Eso influye al público. Después la gente en conjunto, en un teatro, se ríe. Siempre se ríe. Siempre se ríe si los chistes están buenos. Sí, bueno. ¿Por qué? Bueno. ¿Cómo va a pasar esta noche? ¿Eh? Si yo sabe, digo cualquier cosa, si no se ríen, me hacen la culpa a la pobre gente que está ahí, que vino. Tuviste un mal día, por eso no te ríes, no. Claro. Los chistes fueron malos. O sea, todo, de repente hay 300 personas que tuvieron un mal día de casualidad todos juntos, es muy extraño. Claro. ¿Será que tu chiste del elefante no está funcionando? Bien, muy bien. Fede, ¿qué más se viene para el Club de la Risa? Se vienen talleres todo el tiempo. Tenemos una escuela que es la Escuela Mendozina Stand Up, donde va formando comediantes de acá de Mendoza. Ya vamos formando 800, ¿sí? A lo que va de la historia del club. Y hacemos un circuito cuyano de humor donde estamos en Pueblos, en Tupongato, en Runuyán, en lugares sinóspitos. Y seguimos trayendo comediantes de la talla de Mendoza. ¿No te vas a hablar de este pañuelo, no? ¿Te vas a salir haciendo tonto? No, sí, es como parte de mi cuerpo. ¿Me has puesto de una mañana? Es parte de mi cuerpo, ya se corta y sale sangre del pañuelo. Yo soy el canchero, bro. Si te regresás en el Club de la Risa, ¿te dan uno de estos? Te dan uno de esos, sí, te dan uno de esos. ¿Esta noche vos vas a usarlo o no? Todavía no me regresé en el Club de la Risa, así que no... Ah, no, sí que me regresé, en realidad, sí. Tenés que hacer la punta de espalda. Me parece que quedo sin pañuelo, entonces. Bueno, chicos, la invitación, entonces, para esta noche, para todos los vecinos. Así es, a todos los espero. Pero hoy, 9 y media, en el Teatro de los Electro, va a haber entradas en la puerta, así que acérquense. A partir de las 5 de la tarde, ya se vende en boletería. Después de que ahora hay un bache, se cierra la boletería, vuelve a abrir a las 5, hasta las 9 y media, se pueden acercar. Y les prometo una noche de muchas risas. De muchas risas. Dicen que si comprás 5 entradas, salvás 7 pandas en Groenlandia. Así que compren entradas, por favor, así que hay que salvar muchos pandas. Los pandas son re importantes. Una causa justa, entonces. Sí, por los pandas. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber venido. Por favor, a vos, Anita. Gracias, eh. Invitados, entonces, esta noche de 21 a 30 en el Teatro de los Electro para disfrutar de lo mejor del stand-up.